muy buenas tardes estamos aquí en electrónico de nuevo en laboratorio presentando el cuarto vídeo sobre el concentrador con zinc cuando tenemos pues aquí funcionando desarmado pero todo conectado y pues bueno vamos a ver el rendimiento que ahora hemos logrado al sustituir el tamiz molecular lo que es este granos porosos muy semejantes a una arenilla de mar ceolita en este caso pues ya cambiamos los 350 gramos y hemos logrado una concentración de 96 por ciento esta concentración se logra solamente cambiando sustituyendo un mineral por el mineral adecuado ya que pues bueno a veces nuestros queridos amigos los chinos hacen algún tipo de mezcla y no ponen pues el mineral que deben de ser realmente tan solo lo ven por cambiar el mineral como tenemos 96 por ciento de oxígeno a dos litros que hay que reiterar que dos litros realmente nada más es un litro visto en un flujómetro analógico no entonces si es importante destacar este el equipo realmente para que nos dé esta concentración más o menos necesitamos tenerlo a un litro y medio reales no confiando nunca ni en lo que diga aquí viendo que diga acá estos dos datos son pues no son precisos no entonces bueno el equipo si tiene un sensor de oxígeno por ahí adentro se ve pequeña cabina que sensa el oxígeno este abanico para enfriamiento de lo que viene siendo el compresor un motor para mover válvula de cuatro caminos y los canister o los recipientes de aluminio en cuanto ya hemos cambiado mineral su flujó metros perdón su regulador de presión todo excelente acá no entonces bueno pues el equipo si respondió como como lo pensamos desde un principio en maqueta no 96 por ciento esto es muy bueno esto es muy bueno porque pues en el principio de los vídeos teníamos 89 así que hay bastante diferencia entre 89 a 96 por ciento así que manito arriba hemos podido colaborar para mejorar se dice mejorar porque es un equipo prácticamente nuevo con 16 horas pero bueno mejoramos el material con el que llega porque cambiamos lo que viene siendo la sangre no digámoslo así digamos coloquialmente la sangre del equipo entonces ya vemos por acá nuestro general que pues este minero lo podemos guardar no lo vamos a guardar para futura referencia de momento pues esto es lo que presentamos aquí en laboratorio no dudó dudaría en grabar un quinto vídeo sobre el equipo armado y pues bueno funcionando no pero de momento el equipo se puede contar con él a tan solo 1.5 litros máximo tal vez dos litros no nunca confiando ya saben en esto que dice equipo que no es lo real realmente no es lo real el método para lo que es mover el flujo lo que es grabar el flujo es por un motor pequeño motor que ven por ahí adentro ese pequeño motor un motor a paso y paso muy bien estamos aquí en electrónico pero un paso adelante en equipos de cómputo audio vídeo potencia equipo médico diverso estamos en contacto muy pero muy buenos días a todos muchas gracias